hola qué tal hermanos hermanas del youtube el día de hoy le voy a traer este gran juego escalador de hielo de la net para la playstation 3 así que vamos con el juego 2 o 2 2 2 3 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, hermanos, hermanas. Este es todo por ver el video. Si les gustó, dejen su tremendo like. No olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nuevos videos. Y les agradecería que compartan mi canal con sus amigos, amigas, personas que quieran tener juegos en su Playstation 3. Y gracias por ver el video. Y gracias por ver el video. Que sigan teniendo un buen día. Que sigan teniendo un buen día.